Van a ustedes, señores, van a ustedes, señores, que si a mí me tiran a ríos, saldría compierta de flores. Que si al río a mí me tiraran, saldría compierta de flores. Y ya viene el amor. Por el arena, y al niño le traje, mantilla y pañal. Me ha nacido, ay, me nacerá, la hierba vuela por mi corraja. ¡Ale! 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 Yo no quiero riquezas ni pieles, ni quiero lucirme contigo en Marbella. Solo quiero que vengas a verme bajo la luna y las estrellas. ¡Marihuana! 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 ¡Ponte la mantilla y dile a tu madre que te arregle bien! ¡Dale! ¡Marihuana! En el cielo ha brillado una estrella y ese es el Mesías que la da a Belén ¡Y ala la 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 marimorena! ¡Ale la 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 que es la noche buena! Aunque ya pasó, aunque ya pasó Yaya y de la morería Yaya y de la morería Juanola le puso orgullo Juanola va toda la vida Juanola va toda la vida Juanola va toda la vida Y así empezó mi ceguera Y así empezó mi ceguera Y así empezó mi ceguera Y así empezó mi ceguera